Ahí estaba ese momento más solemne, ¿no? Se ha dejado a todos a ser un poquito emocionados. A ver si esto va hacia arriba. A ver ahora que puede haber sorpresita, ¿eh? Señores y señores, una vez más, con ustedes, Rela de Calle 13. ¡Eso es! Esto a ti te va a calentar, ¿eh? Pero quiero un erudito, un millonario, si no no como tú con ese vocabulario. Contigo yo pierdo hasta mis buenos modales, aunque terminemos como dos animados. Muévete, muévete como un indotebrado, soy tu casadora y tú eres mi venado. Sí, mamita, yo soy como Wambi, tu venadito. Vale, cállate y ponte del arito. Esto a ti te va a calentar, ¿eh? a calentar que, a calentar, esto aquí, aquí te va a calentar que, a calentar que, a calentar, esto aquí te va a calentar que, a calentar que, a calentar, esto aquí, aquí te va a calentar que, a calentar que, a calentar que, a calentar. Eso, ¿qué me dices tú? Eso, son palabras bonitas dedicadas llenas de amor para mí. Tú eras mi gordita. Eso, ¿qué me dices tú? Eso, son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí Oye, perversión absoluta en el área, perverso como tener sexo en una funeraria Yo soy el jefe y yo la secretaria, deja que te saque tu lado de ordinaria Jackie, tú estás bien bonita, aunque también me gustaba cuando estaba más gordita Con el pelito negrito y la cara redondita, así medio roquerita, también me gustas ahora Pero cuando pierdes los modales, cuando comes encubierto, como los animales Cuando se te sale lo sucio, lo obsceno, todo lo que sabe bueno, todo el veneno Si yo soy criminal, tú eres una delincuente, vamos a tirarnos los dos del mismo puente Sin paracaídas en nuestro mundo, volando como los hippies cuando están fumando Eso, ¿qué me dices tú? Eso, son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí Tú eres mi bonita Eso, ¿qué me dices tú? Eso, son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí Eso, son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí Y yo soy salvaje, aunque yo no tenga que llevar maquillaje Te puedo decir de todo, todo en el que pienso, soy peor que tú y si me buscas, yo doy un encuentro Chiquita rica que me resga cuando pica chica Chiquita dame un pico rico en el hocico rico Yo poco a poco, que toco un poco poco Chiquita rica que me resga cuando pica chica Chiquita dame un pico rico en el hocico rico Yo poco a poco, que toco un poco poco Esto a ti te va a calentar ¿Qué? Acalentar. ¿Qué? ¿Qué? Acalentar. ¿Qué? Acalentar. ¿Qué? Acalentar. Eso, qué me dices tú eso, son palabras bonitas, dedicadas llenas de amor para mi. Eso que me dice su beso Son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí A fuego, Shakira en la casa, Madrid René Gracias Eso fue gordita Gracias